Aléjate de mi franco porque si no te las vas a tener que ver conmigo. Prepárense. Porque eso es lo que son, una banda de mediocres, unas lacras. Para dos grandes peleas. Te lo advierto, no tengo nada más que meter con mi familia. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. ¿Y qué pasa si no hago caso a tu advertencia, chifonera? Al fondo, hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Pita, qué rayos que estás haciendo!